El tío está prendido, ¿eh? Está prendido. Sí, porque ese lugar donde estaba el colchón, las bolsas y las cuerdas son iguales... Las bolsas y las cuerdas son iguales a las que se utilizaron para ocultar el cuerpo de la nena. Y ese es un lugar que frecuentaba si no era lugar de habitación de este tío político. El tío está prendido. O sea que hay una mirada sobre él. De sospecha. De sospecha, claro. La policía es muy hábil para sacarse a los periodistas de encima y decir, no está detenido. Es verdad, no está detenido, está prendido. Pero eso es una cuestión técnica de la cual se aprovechan, como hacen casi siempre, para que no tengamos más información. Lo cierto es que al día de hoy la sospecha recae sobre alguien de la familia. Estaba muy cerca de la casa. Y digamos que podría decirse que la policía tardó demasiado en darse cuenta que la nena no había salido del barrio. Esto tardó cuatro días. Es una de las críticas ahí que les está haciendo... Es parte del enojo de la gente. Sí, sí. Sí, porque la gente tiene un doble enojo. Uno con la familia, con esta gente, que es una familia disfuncional, bueno, ya se ha dicho. Pero le voy a agregar un dato al tema disfuncional. Además con registros penales que tienen que ver con droga. Según la policía, la madre de la nena era mula en las cárceles. Llevaba droga a las cárceles. Es la información que surge de medios policiales. Entonces, en este ambiente es una cuestión que se resuelve en la familia, en principio y de acuerdo con este panorama. Es una cuestión que tendría que ver con alguna venganza. Posiblemente, o con una venganza, está por ver. Desde el balcón de la casa que frecuenta el tío, se podría tirar ese cuerpo y caer en el lugar donde cayó. En una palabra, esos famosos seis metros. Y obviamente todo este contexto es más o menos parecido al caso Candela. Más o menos parecido al caso Candela. Claro, falta la comprobación que tenga que ver con el cuerpo de la niña. A ver qué tipo de lesiones tiene, cuáles son las lesiones. En vida y cuáles son las lesiones post-morte. Las lesiones post-morte puede, la nena no sabe de qué murió. Primero hay que determinar de qué murió. Y luego, esa caída de seis metros, se supone que fue una vez producida la muerte. Esas lesiones, los médicos las pueden, las determinan claramente si son en un momento vital o no. Pero bueno, en resumidas cuentas, se resuelve en el lugar, nunca salió del barrio. La familia es una familia con múltiples problemas. Cualquiera puede ser un desencadenante. Y obviamente, dije obviamente, los chicos como la persona de menor valor en todo esto, con la cual se pueden tomar revanchas, represalias, réplicas de cualquier naturaleza. Los chicos, en determinados ambientes, no tienen valor. Es para... Si uno lo veía esto antes del caso Sheila, veía esta familia antes del caso Sheila, que hubiese dicho, al final del túnel no hay nada. Bueno, generalmente cuando al final del túnel no hay nada, en este tipo de ambientes, al final del túnel está la muerte. Fuerte.